Noelia, Sergio, ¿cómo están? El gusto es saludarlos. Bueno, detrás mío, Avenida Los Cóndores, el Hotel Los Pinos, porque han pasado cada vez que vas a El Salto, a Las Vegas, pasás por acá, Avenida Los Pinos, se llama esta calle, estamos del puesto policial de Potrerillos, unos 3 kilómetros hacia el oeste, se van a dar cuenta, van a reconocer este lugar. Y como les decía, el restaurante Los Pinos, que estuvo cerrado mucho tiempo y que lo han vuelto a abrir, y a la izquierda, o sea, sí, a nuestra izquierda, está esto que también era un hotel, que tenía dos pisos, los que han venido hace bastante tiempo se van a acordar, hace mucho tiempo que está abandonado, y en el primer piso, los perros de Marcos Herrero, ¿y quién es Marcos Herrero? Es esta persona de Viedma que la familia de Viviana Luna insistió durante mucho tiempo que quería traerlo, porque es una persona que se especializa en buscar personas desaparecidas con sus perros. La fiscalía no dio lugar porque decía que los perros no estaban habilitados por el ente que habilita estas cuestiones. La situación es que la familia le pagó a Marcos Herrero, Marcos Herrero que vive en Viedma, vino desde Viedma hasta acá, trabajó, tengo entendido que ha trabajado 3 o 4 días, y ha encontrado restos óseos. Él, Marcos Herrero, quien podemos entrevistar en cualquier momento, él y la gente de Cúntica 9, dice que son restos óseos de humanos, porque han encontrado, los perros se encontraron en el primer piso de esa casa, la tapa de un cráneo, un maxilar, y han encontrado pertenencias de mujer, el resto de una cartera, el resto de ropa. Esa es la información que nos da Marcos Herrero, que es el primero en llegar al lugar. Como ven, ya está la policía de investigaciones, ya está el ayudante del fiscal, Pirrelo, es el que tiene el caso en este momento de Viviana Luna, que lo tuvo primero Claudio Ríos, y entendemos que Pirrelo está viajando al lugar. Entonces repetimos, restos óseos, porque hay que confirmar que sean humanos, pertenencias de mujer, en una dependencia que era como un baño abandonado, que estaba enterrado, que los perros lo lieron, los desenterraron, y también hay restos de carbón, como que han prendido fuego esos restos, esa ropa, hay cartas, hay cosas escritas, pero la primera información que tenemos para darles, y no equivocarnos, es esa. Son huesos, y ahora hay que determinar si son huesos humanos. Las personas que lo encontraron, insisten en que para ellos sí son huesos humanos. Porque lleva prácticamente 5 años desaparecida, 4 años y 9 meses, y sus hijos no se han dado nunca por vencidos, a partir de eso. En diciembre se cumplen 5 años. Exactamente, y vos sabés que estaba leyendo, que la habían visto por última vez, como vos lo señalás, el 7 de diciembre del año 2016. Fíjate cuánto tiempo ha pasado, y hay un signo de pregunta enorme, en cuanto al paradero de esta mujer, y ahora, como decíamos, con muchísima cautela, aparecen restos óseos, y se va a investigar en esa zona, si puede o no tratarse de esta persona. Pero la verdad que es un caso, uno de los casos emblemáticos, una desaparición que nos ha tenido en vilo durante años, y no se supo nada más de ella. El tema, porque siempre faltaron pistas. ¿No, Elia? Sí, sí, Juli. Bueno, está Marcos Herrero acá, estaba contando un poco tu historia, que la familia quería que vinieras con tus perros desde Vietnam, vos tenés varios casos resonantes donde con tus perros has encontrado a estas personas, Fiscalía dijo que no estaban habilitados, me acuerdo que hubo un tema con eso. ¿Llegaste? ¿Hace cuántos días estás trabajando con el caso? Bien, llegamos el lunes tarde-noche, ayer, el día de ayer, martes, fue la logística de armar este punto de referencia, que ya lo teníamos, que había hecho eco, si bien ya se había trabajado, pero la idea era trabajar con un proceso diferente y con estas técnicas con los perros. Explícame por qué, ¿esta fue la cabaña que vino a pedir trabajo Viviana, o yo me estoy confundiendo? No, no es la cabaña, sino que es un lugar de referencia que se le había tomado por policía de investigación, donde se le hizo un previo análisis, y si bien habían trabajado, pero con otros elementos y en otras circunstancias. Una casa no está habitada, abandonada. Contanos, ¿qué encontraron los perros? Bien, los perros fueron muy determinados, cabe aclarar que se trabajó con una toma de olor o una base para que se entienda que es el olor personal de Viviana Luna. Cabaña Viviana Luna. Exactamente, determinado. En este proceso los perros trabajan el olor de vivo y el olor de muerto, o sea, la identificación del olor humano y su varial. Puede identificar el olor a Viviana, pero sí también, si hay otro resto de ocio, que siempre sea humano, los perros los van a detenar. Trabajaron totalmente suelto, esto filmado con testigo y por intermedio del abogado, fue así que trabajaron en la parte inferior, no sugerió nada importante. Y en la parte superior de este edificio, los perros se concentraron específicamente en la parte de un depósito del baño, donde había escombro, en una pequeña referencia como un pozo, empezó a excavar el perro a ladrar y sacó lo que es la parte superior de un cráneo, que está en estado quemado. ¿Tenés experiencia, me decías? ¿Es un cráneo de una persona? Bien, hay que sugerir dos aspectos. Basado en mi experiencia, me hago cargo, mi persona, Marco Herrero, es humano. Y luego, por la base científica que determina que mis perros solamente trabajan bajo el olor o las variables del olor humano. Igual, a primera vista, se determina que la parte superior de un cráneo y la parte de la nariz y otro, son fragmentos grandes que están quemados y que estaban en un estado cercano a lo que sería una bolsa de carbono en estado de descomposición. ¿Y había prendas de mujer, un resto, una cartera, algo de eso? Hay como una especie de cartera que ha quedado en el bolsillo que está quemado, que hay elementos y también hay ropa como zapatillas y demás. Pero todo esto va a tener que ser determinado en este momento a través de la justicia y su soporte, que es el gabinete científico. De hecho, está viniendo un antropólogo forense para a primera vista sugerir si es humano o animal. Eso ya determina eso. Luego va a llevar un tiempo a hacer un ADN para certificar si es de Viviana Luna o si es de otra persona. Pero acá la base importante es que a mi persona es humano. Gracias, Marcos. No, por favor. Bueno, está claro, ¿no? Esta persona que viene de Viedma, contratada por la familia, ha encontrado estos restos. Hay ropa de mujer, hay restos de una cartera y hay restos óseos. Viene en camino un antropólogo para decir si los restos son humanos o de animal y además se le va a hacer el ADN y está toda la gente de fiscalía, todo lo que es PDI, Policía de Investigaciones, está mandado por la fiscalía, por el fiscal Pirrelo. Muy bien, van a ser horas importantes, Julián, para determinar si es o no los restos de Viviana Luna, así que vamos a seguir trabajando allí en el lugar. Por supuesto, toda la información esta noche en el Central, aquí en Noticiero 7.